La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Fe que inspira. Muy bien, seguimos aquí en Conectados con la Palabra y seguimos estudiando el libro de Primera Samuel y seguimos descubriendo títulos a través de cada uno de los capítulos que nos inspiran para tomar decisiones acertadas en la juventud. Lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir. Entre los 15 y los 25 años, el joven toma las decisiones más importantes de su vida. Qué importante es que Dios esté cerca de nosotros, es que vivamos una vida de acuerdo a lo que enseña la Palabra de Dios. ¿Cuántas frustraciones, cuántos fracasos podemos evitar si esas decisiones son puestas en la voluntad de Dios? Y este es el propósito de este programa. Y hoy vamos a leer el capítulo 17 de Primera Samuel. Comenzamos con toda esta serie de programas siguiendo una galería de personajes. Han pasado ya muchos, los hemos ido estudiando uno por uno. Y ya aparece David aquí como el personaje y el eje central de todo este primer libro de Samuel. Y en el capítulo 17 es uno de los pasajes más conocidos, allí donde está el enfrentamiento y la victoria de David sobre Goliat, del pequeño David sobre el gigante Goliat. Y el título de alguno de estos versículos que vamos a encontrar en este capítulo es Fe que inspira. Y sobre este tema vamos a desarrollar este capítulo 17 de Primera Samuel, versículo 1, dice También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Allí va a estar el terreno o el escenario de este tema fe que inspira, el valle de Ela, y se pusieron en orden, dice la palabra, versículo 2, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces al campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía altura de seis codos y un palmo, que traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas, traída grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombres. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, ni tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos al versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, sé aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliath, el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo, y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se incendió en ira contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de su hermano hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David al rey Saúl, no desmaye tu corazón de ninguna causa, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra el filisteo, para pelear con él, porque eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Claro, ¿quién no se ha puesto en la piel de los personajes de esta historia cuando era niño? ¿Quién siendo maestro no trató de alguna manera de representar aquellos personajes de esta historia que ha trascendido a través de los siglos, e incluso que ha salido de las páginas de la Biblia, y ha sido referida tantas veces frente a tantos eventos? Pero la idea con la cual vamos a trabajar aquí, y el título es Fe que inspira, la fe de David que se manejó en un sentido totalmente contrario a todos los que estaban en aquel lugar. Miren, el ánimo se contagia, la fe inspira, pero si hay algo que es más contagioso es el desánimo, es el miedo, es el temor, es el negativismo. Este escenario en los cuales nosotros leemos reinaba todo esto, el temor, el miedo, el terror, el desánimo. Hacía falta alguien con una fe que inspire todo lo que ellos habían perdido. Pero aquí no hablamos de una fuerza y una inspiración humana, aquí hablamos de un David que inspiraba una fe celestial para todos estos que estaban desanimados. así que mientras estamos viendo todo esto volvemos al foco del Valle de Ela, aquel Valle de la Humillación para el Ejército de Dios. Claro, allí aparecía Goliath, aquel gigante de tres metros de altura con un casco y una armadura que pesaban cincuenta y seis kilos de metal, con una lanza que era tan larga y tan imponente cuya punta de bronce pensaba siete kilos, todos amedrentados, todos escondidos, todos aún el propio rey llenos de terror. Y de pronto aparece un joven con una fe inspiradora. Uno se pregunta ¿por qué David no fue como sus hermanos? ¿Por qué David se diferenció de todo el ejército de Israel? ¿Por qué doblevó incluso al mismo rey que estaba desanimado? Bueno, el secreto fue una fe inspiradora. Y saben que cuando hablamos de una fe inspiradora hablamos de una fe que no podemos fabricar, que no tenemos alternativa de generarla a nivel humano. Cuando hablamos de una fe inspiradora no hablamos de un exitismo barato ni de una actitud que no se basa en cuestiones humanas, todo lo contrario, hablamos de una fe que nace en el corazón de un joven, de una señorita, de un creyente cuando recibe a Cristo como salvador, es esa fe que le lleva a salvar, es la fe salvadora que habla a Efesios por gracias hoy salvos por medio de la fe, pero es una fe que crece, que madura, que comienza a ejercitarse con las pruebas, que crece a través de las experiencias de la vida, que se fortalecen las promesas de Dios como dice aquel antiguo himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Por eso Santiago dice en capítulo 1 versículo 6 que cuando uno se acerca a Dios pida con fe no dudando nada. La escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El autor a los hebreos en capítulo 11 habla de la galería de la fe pero describe a la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una fe que no va por vista sino va por la comunión profunda de un Dios que es poderoso y que está por encima de todos los temores y todos los miedos. David inspiró al ejército, David inspiró a Saúl, David inspiró a todos con una fe que no provenía de sí mismo sino que llegaba del mismo cielo. ¿No te gustaría tener esa fe inspiradora? ¿No te encantaría dejar la mediocridad y la pobreza de no poder superar los pecados con los cuales tantas veces caemos? ¿Los temores con los cuales no llevan a cerrar la boca y no predicar el evangelio ante tantos que se pierden? ¿No te gustaría tener esa fe en la cual de rodillas aunque la adversidad la enfermedad y los problemas golpeen confiás plenamente que Dios tiene el control de las circunstancias? ¿Cuáles son secretos que aparecen aquí de la fe inspiradora de David en 1 Samuel 17? Bueno, yo veo tres secretos. El primero firmeza frente al enemigo versículo 26 dice el relato entonces habló David a los que estaban junto a él ¿qué harán con este hombre? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primer secreto firmeza frente al enemigo en segundo lugar fortaleza frente al desánimo versículo 28 allí Eliab le dice yo conozco tu soberbia y tu malicia y comenzó a desanimarle fortaleza frente al desánimo versículo 28 en tercer lugar frescura frente al desafío versículo 37 Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso y también me librará de la mano de este filisteo una fe que inspira tiene firmeza frente a Satanás fortaleza frente al desánimo frescura frente al desafío vamos al primero de ellos firmeza frente al enemigo David no veía ni escuchaba al enemigo David veía y confiaba en Dios saben todos los proyectos espirituales siempre han tenido un enfrentamiento tremendo con Satanás siempre habrá oposición cuando va a haber bendición siempre vamos a tener que enfrentar la oposición del enemigo porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra huestres espirituales de maldad contra gobernadores de las tinieblas de este siglo que habitan en las regiones celestes siempre los proyectos de Dios están enfrentados contra la labor del enemigo en Hechos capítulo 13 versículo 8 Pablo está predicando al procónsul Sergio Paulo y el imas el mago le oponía resistencia para que no pueda escuchar la palabra de Dios y recibir a Cristo y el apóstol reacciona con firmeza y aquel mago queda ciego y Dios es proclamado y glorificado los discípulos son amenazados en el libro de los hechos claman al Señor y con firmeza no dejan de decir lo que habían escuchado y predican la palabra de Dios el mismo Señor Jesucristo tuvo una actitud de profunda firmeza cuando Satanás se quiso interponer en su camino al abendecir las personas y hacer la obra de la cruz Marcos capítulo 5 nos relata que el encuentro cuando Jesucristo se sube a la barca cruza el mar de Galilea llega a la tierra de los gadarenos y allí va un hombre atormentado por una legión de demonios la firmeza del maestro para echarlos fuera a un ato de cerdos muestra la bendición que trae una actitud en la cual aquel que estaba desnudo termina sentado vestido y en su juicio cabal el mismo Señor Jesucristo muestra una y otra vez cuando se enfrentó el mismo Satanás para impedir su trayecto hacia la cruz una firmeza la cual debemos imitar cuando Pedro en el Evangelio de Mateo escucha que el Señor Jesucristo anuncia su muerte y sus padecimientos intenta ponerle traba diciéndole Señor ningún mal te acontezca y las palabras del maestro revelan firmeza frente a Satanás apártate de mi Satanás porque me des de tropiezo él se daba cuenta que el mismo enemigo de las almas el mismo Satán utilizaba las palabras de Pedro para impedir la llegada del mismo Señor Jesucristo a la cruz a vez la firmeza frente al enemigo es aquella que tiene una fe que inspira cuántas veces en medio de la obra de Dios nos hemos enfrentado cuando se predica el Evangelio cuando estamos en un campamento cuando estamos en un lugar compartiendo la palabra Satanás se manifiesta entorpeciendo confundiendo recuerden en Hechos capítulo 16 cuando el mismo apóstol Pablo es confundido con aquella mujer que tenía un espíritu pitónico y estaba frente a la misma fundación de la iglesia de Filipos y le echas fuera el demonio para que quede despejado el camino para predicar la palabra firmeza frente a la oposición del enemigo quizá vos me estás escuchando y mientras escuchás esta palabra pensás cuántas veces has sido débil has claudicado frente a la obra del enemigo abandonando un lugar de servicio cerrando la boca frente a un lugar de testimonio temiendo a la burla a la acusación a los problemas recuerdo una campaña en uno de los estados de mi país con el equipo evangelístico era uno tras otra oposición del enemigo dificultades para predicar en el evangelismo callejero dificultades para poder presentar el evangelio todo el tiempo era oposición en el lugar donde íbamos a hacer la campaña negativa para que nos den corriente eléctrica para hacer las cosas nos pusimos a aclamar oramos una y otra vez y lo que parecía todo cerrado comenzó a abrirse y Dios nos permitió vivir una tremenda cosecha de almas siempre va a haber oposición por eso Santiago dice en el capítulo 4 someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros como podemos resistir a los ataques del enemigo con una fe que descansa en un Dios que conocemos firmeza frente al enemigo en segundo lugar fortaleza frente al desánimo David llega al valle de Ela en medio de la batalla va guiado por su padre para ver como están sus hermanos los tres mayores Eliab y sus dos hermanos están allí en medio del ejército les lleva provisiones y comida de pronto mientras está hablando con ellos aparece de nuevo el gigante y comienza a provocar a insultar y amedrentar al pueblo de Dios otra vez vuelve a preguntar a David y aparece el desánimo el desánimo siempre está para enfrentar nuestra fe y lo notable es que el desánimo viene de su propio hermano del hermano mayor aquel que cuando fue ungido David pensó que él era el ungido de Job cuando estaba Samuel aquel que el mismo profeta dijo este tiene que ser y escuchó de parte de Dios aquel decreto del cielo no mires lo que está delante de tus ojos porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón fortaleza frente al desánimo aquel hermano Eliab lo trata duramente y lo desanima yo conozco tu corazón yo conozco tu rebeldía yo conozco tu malicia yo conozco todo lo que hay la soberbia de tu corazón desánimo incomprensión sabes uno de mis mejores amigos el pastor Daniel cuando recibe a Cristo como salvador su padre comienza a desanimarlo de una manera tremenda hasta el punto que para leer la Biblia se tenía que esconder en el baño al punto de que todo el tiempo recibe una presión para abandonar su fe y es desanimado e incomprendido una y otra vez claro la fe que inspira supera el desánimo y la fortaleza frente al desánimo es uno de los secretos para aquella fe que es inspiradora quizá usted me está escuchando vos me estás escuchando y en medio de este mensaje sentís que hay un profundo desánimo en tu vida el desánimo te ha llevado a abandonar el lugar de servicio el desánimo te ha llevado a dejar un lugar en el cual Dios te había llamado el desánimo te ha llevado a pensar que no vale la pena seguir en esta lucha por la pureza el desánimo te ha dejado lejos del camino como Juan Marcos cuando desanimado abandonó el equipo misionero del apóstol Pablo y pasó dos oscuros años en Jerusalén hasta que Pablo lo vuelve a llamar le da una oportunidad y es útil en el ministerio como luchamos con el desánimo recuerdo que con el mismo equipo evangelístico llevamos a un pueblo para hacer una campaña y el propio pastor nos dice miren yo les agradezco muchachos que vinieron con todo con las películas con los instrumentos con el evangelismo al aire libre pero este pueblo es duro la gente no quiere saber nada de Dios increíblemente nosotros llegábamos para predicar la palabra y el propio pastor nos estaba desanimando como lo sintió Guillermo Carey el padre de las misiones aquel mismo hombre que su propio pastor lo recriminó cuando mostró su llamado misionero a la India claro a veces el desánimo viene de la propia familia a veces viene del propio grupo de la iglesia como superamos el desánimo con la fortaleza que viene de un Dios que está por encima de todas las cosas Nehemias capítulo 4 nos muestra como aquel líder que llevó al pueblo a reconstruir los muros es desanimado por los Zambalat y los Tobías y aquel entiende que y le dice al pueblo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vean la fortaleza de David el versículo 30 nos dice que se apartó del desánimo dejó el foco y el oído a las cosas que desaniman y se enfocó en el Dios todopoderoso saben Efesios capítulo 6 versículo 10 nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿estás desanimado? ¿estás desanimado con la obra? ¿estás cargado? ¿estás desanimado con el entorno hostil y duro que tenés en tu familia? necesitas descubrir la fortaleza que da el Espíritu y las promesas de Dios en medio del desánimo imita los pasos de David deja de escuchar las voces del desánimo busca a otras personas que te animen y sobre todo zambullita en la palabra de Dios y en la oración y tendrás fortaleza en el desánimo una fe que inspira tiene firmeza frente al enemigo tiene fortaleza frente al desánimo y en tercer lugar tiene frescura frente al desafío el versículo 37 nos hablan las palabras de un hombre que tiene una fe que inspira porque tiene una fresca comunión con el Señor dice la palabra añadió David Jehová Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso mientras Saúl escuchaba y él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl ve Jehová estará contigo la diferencia entre David y Goliat era terrible la diferencia de armas era tremenda el desafío tornaba a Goliat como un imposible todo el ejército de Israel lo veía así los hermanos de David lo veían así Saúl lo veía así pero David tenía otra visión de las cosas frente al desafío había algo que lo motivaba y no era ni la altura ni el peso ni el porte de Goliat sino la frescura de la relación de un Dios que le había dado victoria en la intimidad David había vencido a leones a osos y para él el gigante era uno más la frescura que se nutre de la comunión con Dios ¿sabe? la fe que inspira necesita esta frescura para que Dios manifieste su poder es notable en Marcos capítulo 6 cuando el Señor Jesucristo llega a su tierra y dice la escritura que no pudo hacer ningún milagro allí por la incredulidad de ellos salvo que sanó a unos pocos yo pensaba que tremendo cuando cerramos la puerta de la fe porque no estamos con la palabra porque no cerramos la puerta apagamos el celular y nos tomamos un tiempo para descubrir las grandes promesas de Dios mi Biblia está subrayada en todas las páginas con versículos que me han ido hablando a lo largo de los años cada uno de ellos es testigo de momentos en mi vida donde el mismo Dios me inspiró a través de la fe para seguir adelante en los desafíos es notable aquel momento en Marcos capítulo 5 cuando aquella mujer con 12 años de hemorragia entiende que en el desafío final de su vida necesitaba llegar al maestro extiende la mano y toca el manto el manto y la mano de la mujer la mano era el símbolo de los recursos humanos el manto la borla azul del manto del maestro era el símbolo de los recursos de Dios la fe que inspiró a esta mujer no estaba en su mano sino en el manto que simbolizaba el poder del maestro una vez que lo tocó el maestro dijo virtud ha salido de mí y cuando llegó a la mujer le dijo vete tu fe te ha hecho salva la frescura de la comunión y el contacto con el Señor quizá usted me está escuchando vos me estás escuchando estás en medio de una gran prueba y necesitas una fe que inspire estás frente a un desafío donde necesitas frescura para poder tener una fe diferente quizá en esta hora necesitas invitar a esa mujer y yo quiero invitarte que a través de una oración de fe extiendas tu mano desde lo profundo de tu corazón y toques el manto del maestro para pedirle perdón por tus pecados para pedirle una firmeza especial frente a los ataques del enemigo quizás venís con tu vida llena de fracasos de pecados de haber caído hoy una y otra vez quizás has llegado desanimado y necesitas fortaleza frente al desánimo frescura frente al desafío por qué no venís como aquella mujer por qué no venís como David que no veía al gigante él veía al Dios del cual era muy pero muy cercano que le había dado victoria frente al oso frente al león y ahora le daba victoria frente al gigante ahí va David ya veremos lo que fue aquella victoria pero el mensaje de estos versículos es una fe que inspira por qué no venimos y oramos al Señor los que somos de Cristo Señor renueva nuestra fe danos fortaleza firmeza frescura Señor queremos poner los ojos en el Dios grande que tenemos y no en las dificultades y las olas que quiere uno hundirnos ni en la obra del enemigo Señor cerramos los oídos a las voces que nos desaniman y buscamos las grandes promesas de la palabra que es un apoyo poderoso de nuestra fe pero quizá me estés escuchando y todavía vos nunca tuviste un encuentro con una fe salvadora porque la fe que inspira tiene un principio y es la fe que nos salva es aquella fe que aunque sea como una semillita de mostaza enciende en nuestro corazón el perdón de la sangre de Cristo limpia nuestros pecados y nos da un lugar en el cielo así que quiero invitarte que quizá vos nunca le pediste perdón por tus pecados al Señor allí donde estás puedas orar conmigo y pedirle al Señor que sea tu salvador confiando en Él pidiéndole que Él entre en tu vida ora conmigo decile a Dios así Señor Jesús en este tiempo me doy cuenta que necesito de Ti quiero pedirte perdón por mis pecados por todos mis pecados quiero pedirte que entres en mi corazón Señor pongo mi fe en Ti para que me salves me perdones me cambies para que entres en mi vida y seas mi salvador te lo pido en el nombre del Señor Jesús Amén hasta el próximo programa hasta aquí Conectados con la Palabra con Gustavo Caramelino para contactarse con nosotros dirija su mail a conectadosconlapalabra arroba gmail punto com en Facebook búsquenos como conectadosconlapalabra